y qué fue lo que pasó sí señor qué fue lo que pasó gonzalo castillo oigan bien gonzalo castillo del partido de la liberación dominicana quien era o es un empresario en el área de la aeronáutica con el tema de aeroambulancia que es una empresa propiedad de gonzalo castillo el mismo gonzalo castillo que era miembro del partido de la liberación dominicana teniendo los helicópteros los aviones teniendo todo el entramado incluso y poniendo la disposición de todo lo que estaba sucediendo en el partido de la liberación dominicana y en muchas de las oportunidades llegamos a ver avionetas y helicópteros con banderolas en diferentes lugares en nuestra en nuestro territorio aéreo observamos todo aquello pero gonzalo castillo que fue además el ministro de obras públicas sin ser ingeniero sí señor no es ingeniero gonzalo más bien es administrador de empresas pero gonzalo administró obras públicas designado allí por danilo medina su amigo qué sucede gonzalo castillo es un empresario del área aeronáutica que usted va allí al aeropuerto del iguero en la avenida isabel aquí en santo domingo norte y todos los hangares y la gran mayoría de los aviones y helicópteros que están allí estacionados en cada uno de estos hangares son propiedad de gonzalo castillo danilo medina el presidente de el de en el pld presidente de la república anterior le metió en la cabeza gonzalo castillo que éste podía ser el presidente de la república que éste poder tenía las condiciones de ser en vista de que era administrador de empresa que allí hizo un trabajo desde obras públicas y era el hombre que tenía los recursos el dinero imagínense ustedes dueños de una empresa aeronáutica cómo no tener dinero mucho mucho diríamos y desde ahí gonzalo comienza campañas comienza a creer que verdaderamente ya danilo era el que brincaba a charquito ya gonzalo andaba por otro lado y qué fue lo que pasó es el título sin embargo danilo que ya hubo un momento en que primero lo sacan del poder segundo ya gonzalo tiene que irse dejar entregar entregar el poder que tenía desde obras públicas y yo les pregunto qué fue lo que pasó cuál fue aquel consejo que danilo medina le dio orientó verdad a gonzalo castillo diciéndole que podía ser presidente de la república cuánto habrá gastado gonzalo castillo por intrusiones o por favor de danilo medina decirle que él podía ser el próximo presidente y en consecuencia fue el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana ahora me interesaría saber igual que una gran parte de la población cómo continúan las relaciones de partido de amigo de compañero del en el pld entre gonzalo castillo después de haber visto todo esto que ha estado sucediendo ya en alán preso los hermanos del presidente preso los el encargado de la seguridad del presidente un general de la fuerza armada preso y otros investigado incluso varios funcionarios un caso que está ahora mismo arrojando más de 400 testigos que el caso medusa más de 12 mil páginas de un expediente miles de millones de pesos en donde son mencionados incluyendo temas de casas de campo incluyendo una serie de dinero que están ya en expediente y que la justicia está investigando pero el señor danilo medina danilo el expresidente de la república apoya o apoyó a gonzalo al mismo que era dueño o es dueño de aerodón tienen varios aviones varios helicópteros varias ambulancias es una empresa constituida la que sucede prácticamente los aviones de este señor vuelan y salí y han salido en cuando le ha aparecido del país van y vienen van y vienen los aviones de gonzalo pero especialmente iban y venían en el gobierno de danilo su su amigo al que él abrazaba cada vez al que él se a que él se sentía que efectivamente por el apoyo que éste le habría brindado desde el partido de la liberación dominicana que ya él sentía el olor verdad aquella lámpara de ladino que uno le pasaba la mano y salía un mago y que no la frotaba y la frotaba entonces ya danilo justamente al decirle bueno gonzalo tiene que invertir ahora verdad para poder ser el presidente gonzalo señores invirtió unos cuartos así de manera callada gonzalo invirtió unos cuartos en esa en esa búsqueda para ser el candidato el presidente y en consecuencia llegó a ser el candidato ahora nosotros queremos saber en qué pie queda gonzalo castillo en qué pie queda gonzalo donde nosotros podemos y pudimos observar que danilo uno de los de los niños bonitos del partido de la liberación dominicana era gonzalo castillo tanto así a que sin ser ingeniero gonzalo ocupó el primer puesto el primer cargo de obras públicas como director ministro de obras públicas y desde allí los ingenieros titulados tuvieron que trabajar y buscársela por abajo de gonzalo castillo por abajo de gonzalo todo era señores organizado lo que gonzalo decía que se iba a hacer era allí lo que se hacía los compañeritos del partido de la liberación dominicana que enviaban otros funcionarios eran los que más podían conseguir cualquier obra distinguida incluyendo vamos a acordar escuelas construcciones de carretera acueducto una serie una serie de obras todo esto dirigido por gonzalo castillo quien es justamente administrador de empresas no ingeniero pero los ingenieros él era en la cabeza dirigida por danilo medina su jefe inmediato quien lo designa quien lo nombra quien lo posesiona en el cargo danilo medina pero gonzalo que ha sido un empresario próspero en el área de las la aeronáutica aero ambulancia justamente se llama o le llaman la empresa de el señor gonzalo castillo y desde allí mucha gente ha preguntado qué ha pasado con gonzalo donde está gonzalo castillo que no se menciona no lo mencionan hay varios casos en el partido de la liberación dominicana y ustedes saben cómo es la cosa aquí que un caso arrastra a otro y una cosa trae otra los hermanos de danilo a quien abrazaba a gonzalo posiblemente todavía lo abrace porque eso es lo que es preso son amigos son amigos pero un caso trae otro y ustedes es posible señores que todos estemos claros con las con lo que puede venir sucediendo con lo que puede venir ocurriendo porque hay en ese partido de la liberación dominicana señores así como ustedes ven pese a que ya el presidente está como ahí en la mira los hermanos de danilo medina ustedes saben dónde están el procurador de danilo es decir la persona que procuraba oigan parecería que no era el procurador general de la república no parecía que era el procurador de danilo ya alán rodríguez ustedes han visto todo lo que se ha desatado y se escuchó incluso como abuelo de pájaro de águila como uno llama se escuchó incluso decir que hasta los abogados de ya alán iban a caer preso eso se escuchó ustedes recuerdan y nosotros desde aquí lo que queremos es saber y qué fue lo que pasó con el caso de gonzalo castillo quien fue que le llevó a él de manera mental a entender que gonzalo podía ser el presidente de este país por mal o por bien pero gonzalo gastó un gran dinero tras ser el presidente verdad quiere ser el presidente de la república y si y en su posición de ser candidato presidencial ustedes saben que aquí hasta para conseguir una candidatura a regidor se gasta un dinero fuerte mucho dinero regidor un diputado un senador señores esta gente gasta mucho dinero imagínense ustedes el dinero que gastó gonzalo castillo para llegar a ser candidato del partido de la liberación dominicana si en la actualidad todos vemos y sabemos que ahí ya anda un grupo de candidatos incluyendo abel martínez eso es actualmente abel martínez margarita la doctora margarita sedeño y otros que quieren ser candidatos y ustedes saben todos los cuartos que se gastan de allí así es que gonzalo vamos a ver realmente qué fue lo que pasó